Para presentarles esto, que es importante, repito, cómo estaba el antes y el después de lo que le pasó a la Escuela Himno Nacional. Bueno, pues es una escuela por excelencia emblemática de nuestro Nicolás Romero. Y ahora se ve en pantalla lo que pasó con la Escuela Himno Nacional. Es el auditorio. Vimos una decisión después de las condiciones donde ya parecía, literalmente, con todo respeto, parecía un basurero. Porque estaba totalmente abandonado. Me acuerdo en aquellos años, en el 97, cuando, bueno, del 97 para atrás, cuando veíamos el Teatro Centenario en ruinas, hasta que llegó Domingo de Guzmán, bueno, pues le dio la remodelada. Pues en esta ocasión pasa lo mismo prácticamente con el auditorio. Ahí en la Himno Nacional, pues hasta que llega este gobierno, voltean a ver hacia las escuelas. Y eso es lo que está pasando en esos temas. Así bueno.